Tiene que ser uno. No, Chile es más poquifílico. El más poquifílico de toda la... América, según... Creo que el argentino es Perú. Argentino o Perú. Google Tren es una herramienta que permite conocer las tendencias de búsqueda a nivel global sobre determinados temas. En esta ocasión, los furros. Pues en el quinto lugar se encuentra Cuba, hermano. Seguido del cuarto, que es Costa Rica. Pero los primeros tres lugares son Bolivia como tercero. Juan, ¿por qué no está pareciendo chido? México como segundo. Y por último, pero no menos importante, Chile. ¡Ah! Como primer lugar. ¡Qué lata, culiao! Pero es que están todos acá. Están todos acá. Están todos acá, hermano. Por estadística, el chat está lleno de furros, culiao. Está lleno de estos... Se lo juro.